Adelante, por favor. Profe, bueno, pues suena sencillo, pero es ganar o ganar mañana. Sí, la verdad que sí, no tenemos otra. Porque empatar significaría esperar otros resultados, ya no dependíamos de nosotros. El perder pues ya ni te cuento, porque ya estaría por ahí. Aventuraron a muchas cosas. Yo creo que estamos contentos de lo que nos estamos jugando. Y creo que también, como he oído un poquito, he leído las declaraciones de los jugadores, y ellos saben de antemano el chance que tenemos y que dependemos de ellos para poder calificar. ¿Cómo repetir la situación que usted comentaba, que fuera de casa han sido un poco irregulares? Sí, mira, creo que ahí no te lo voy a negar. Creo que no hemos sido constantes en nuestro accionar fuera de casa. Nos ha gustado. Hoy te podría decir que eso sería un hándicap en contra de nosotros por lo que nos ha sucedido. Pero creo que también tenemos experiencias buenas como fue el haber empateado en Veracruz, como el haber ganado con Pumas y con Cruz Azul cuando el equipo fue ordenado, cuando el equipo intentó defender nuestro estilo y que les provocamos daño. Yo creo que hoy o mañana más que nada deberíamos de no salirnos de nuestra forma de jugar y intentar ganar de visitantes. Sin embargo, Nacho, una de las virtudes del equipo en el torneo ha sido la defensa. Pero hoy a las borras habría que romper el equilibrio porque tienes que buscar al triunfo, no tan solo el empate. Yo creo que, Mauricio, necesitamos ser muy inteligentes. Tampoco nos podemos lanzar a lo loco e intentar rápido resolverlo. Creo que de frente tenemos un gran rival que si algo caracteriza a los equipos del propio Mesa, es esa gran posición de pelota. Entonces creo que tenemos que robársela, tenemos que quitársela, tenemos que saber trabajar los 90 minutos que si por ahí te vas dando cuenta y ves fútbol, esa es la forma de, dos formas de defenderte, es teniendo orden y la otra es teniendo la pelota y a través de ella poder generarle daño. Son 90 minutos que tenemos que trabajarlos muy bien porque así como de repente puedes ganar 3-0 con 1-0, que lo hemos hecho varias veces, nos da la calificación. ¿Y en ese sentido nada más algo diferente, Nacho? Pues bueno, lo que se viene haciendo, que los trabajos han sido, como decían, ¿cuándo se genera una visita hoy a largo de la vida? No, sería muy aventurarnos mucho, mucho porque es cierto, yo por ejemplo, contra América que acabamos con una línea de 5, que normalmente no lo hacemos, hay veces que lo hacemos ante una necesidad, pero ahora era, pero también es bien cierto que no la, no la hemos trabajado mucho, entonces de alguna u otra forma, no nos saldremos de nuestro estilo, pero a través de nuestro estilo, pues poco a poco como va a ir desarrollando ese partido, tenemos que ir adelantando líneas para intentar buscar ese resultado favorable. ¿Es el partido quizá más importante de tu gestión al frente de Gallos Blancos? Sí, yo pienso que sí, por lo que nos estamos jugando, por lo que les he comentado a los jugadores, después de 16 jornadas llevamos 12 dentro, y creo que también algo hemos hecho bien como para estar ahí, creo que nadie nos ha regalado nada, lo hemos trabajado para llegar, a lo mejor yo no hubiese querido llegar a este último partido, que estuviera tan en riesgo la calificación, a lo mejor me hubiese gustado un partido antes, pues para saber que ya estábamos, y si es una responsabilidad mía, y creo que también está compartida con los jugadores, con todos los que componemos aquí el club, y intentaremos dar una expresión a la gente de calificar. Profe, ¿cómo manejar esas cosas como usted dice? Saber de que está en riesgo la calificación, aunque a la vez no está, porque al menos lo tienen en sus manos. ¿Cómo manejar esa expresión, por ejemplo, lo que habíamos dado con Pumas, de que con el empate se considera la calificación, y no se considera la calificación, la última temporada, obviamente para ganar en contra de Puebla, será posible la salvación, pero que ganar. Esas expresiones, ¿cómo ha aprendido para manejarla, y que los jóvenes, los jóvenes, los dejan canalizar? Mira, sí, yo creo que ahorita en este momento, lo que más tenemos que tener es calma, no nos podemos desbordar tan, decir, y forzosamente tenemos que ganar en los primeros 10 minutos, yo creo que es saber manejar el partido, tener mucha calma, muchísima confianza, mucha confianza, y de eso que lo puedo asegurar, en este grupo confío mucho, digo, todos los que componemos el club, lo armamos para hacer buenas cosas, creo que vamos bien, pero ese, ¿cómo nos gustaría terminar ese bien? Pues calificando, yo creo, ¿por qué? Porque se inventamos un proyecto, ¿por qué? porque fue uno de los objetivos que nosotros nos pusimos desde el principio de temporada, y estamos un paso, pero ese paso son 90 minutos, son 93 o hasta 95 minutos, que tenemos que estar muy bien concentrados, y con la idea de que podemos ganar. ¿Desde que inició el torneo, ustedes comprometieron la aplicación? Sí, sí, en ese principio, desde el principio fue, fui haciendo un equipo, y poco a poco, ellos adaptaron a la forma que yo les pido de que juguemos, y digo, algunas cosas las hemos logrado, pero la más importante que era calificar tanto en Copa, que no se nos dio, y ahora en Liga, que pues dependemos de nosotros. El que Pachucano atraviese en el Cosa, en los momentos lo hace más completo el partido. Digo, con todo respeto para la institución, pues bueno, pues era un poquito problema de ellos, de que no han hecho un buen torneo, creo que también han ido muchos cambios, muchos recambios, y en la parte del entrenador, y ahora, bueno, que está bien dirigido por una persona que yo quiero mucho, pues el profe Mesa, al que también me ha ayudado mucho en mi carrera, y bueno, esperemos que, que tanto los once que salgan de ellos, como los de nosotros, brindemos un buen partido. ¿Tiene cargo completo? Sí, no, ninguno, es también, es bueno que cerrar, y pensando, en lo que pueda venir para adelante, que todos estamos bien. ¿Va a repetir la eliminación, o va a cambiar otro poquito? Ay, por ahí, a lo mejor cambiaría un poquito, no creo mucho, pero sí, voy a intentar cambiar un poco. ¿El 3F que el equipo cualificara, se tiene contemplado, o se preferiría el 4F, entre un equipo, América, Santos? Mira, eso va a depender, de cómo quedamos en la tabla, ¿no? Así como, digo, si pareciera que hubiera combinaciones, de resultados, así como estamos en el octavo, podríamos quedar, que está en sexto, más o menos, por ahí, si no se dieran resultados, quedaríamos entre, en octavo, normalmente, no sé si por ahí, el resultado nos pueda meter, digo, del seis al ocho, por ahí estaremos quedando, no, no le veo por dónde, y pues cuando tú entras en una liguía, y normalmente, pues siendo de los que, califican de los últimos, pues siempre llevas, recorres el riesgo, que te van a tocar, pues el líder, el sublíder, pero bueno, ya yo creo que, en una liguía, puede pasar cualquier cosa, pero, pero mientras no estemos calificados, bueno, pues no, no te podría, no me podría aventurar a decir algo, que a la mejor se nos puede caer. ¿Cómo ves, la gran respuesta, que está haciendo la afición, para dejar a, la suerte confirmada, el 25% de uso, más buscados, más camionetas? Yo creo que, yo creo que la afición, también sabe lo que necesitamos jugando, creo que también se lo, está muy, muy, muy necesidad, de una calificación, como por ahí, otra vez, ahí, a un señor, en una entrevista, ¿no? El torneo pasado, no lo ganamos, pero bueno, por consecuencias del descenso, no pudimos participar, ahora, bueno, seguimos defendiendo nosotros, y la verdad, lo único que, que siempre ustedes lo saben, es una afición, a la que yo, tiene mucho respeto, por ahí, mucha gente presume, o que pues, presume que es una mejor afición, para mí, siento que está dentro, de las tres primeras, y, lo único, lo único que pediría, es, es agradecerles, que van, pero también, yo con prudencia, ¿no? De que no haya, esos altercados, que normalmente, de repente, después, después de los partidos, los hay. ¿Qué es lo que dice la gente, cuando se encuentran en la calle, si lo hayan comprado, en esta temporada? sabes que no soy de mucho salir, lo poco es algo, hay un, me felicitan, hay otros que me dicen, profe, no nos quedemos fuera, intentemos calificar, o sea, lo que pues, todos, de alguna u otra forma, estamos deseando, de poder meter a este equipo, a liguillas más constantemente. ¿Ya lo reconoce más? ¿Ya lo pican más? ¿Cuándo sale a la gorra? ¿Sale? Siempre salgo con la gorra, es, no es difícil que de repente, me reconozca, pero digo, la gente tengo que me reconoce, digo, también habrá alguno que otro que me dice, pues, ¿por qué no tenemos más puntos? ¿O por qué no juega fulano? ¿Por qué no juega sultano? Pero es normal, o sea, dentro de eso, pero también yo siento una, una buena vibra alrededor del equipo, y eso creo que también es importante. ¿Pero profesor, ¿está seguro en su primer equipo? ¿Se califican? No, eso, digo, eso sería una respuesta para, o una pregunta más, mejor dicho, para la directiva, ¿no? Eso, tú sabes que dependemos de los resultados, eh, ya no pude, no pudimos meter al equipo en Copa, y hoy, pues bueno, estamos, estamos a, a pocas horas de saber si fuimos capaces de poder meter al equipo en un alumno. Después del otro, bueno, pues ya, la directiva lo decidirá. Pero en lo personal, profe, siempre cuando uno tiene un objetivo y no lo cumple uno, la persona dice, oye, no quiero estar aquí porque no pude con este paciente, ¿no? ¿Qué ha pensado? No, no lo he pensado, porque no ha terminado, ¿no? Entonces, digo, digo, dentro de todo, es cierto que poco, es muy, muy, muy difícil que, que en tan poco tiempo puedas ir consolidando proyectos, creo que nosotros vamos, vamos poco a poco, y después, digo, con mi continuidad o no, o el que yo decida, pues hacerme un lado o no, pues también, eh, es, es siempre, estar muy frío para tomar ese tipo de decisiones, y, y a mí en lo que respecta, pues estar, estoy muy concentrado en lo que es este partido, porque creo que pueden venir cosas, pueden esperar a este equipo. O sea, ¿estás satisfecho con su trabajo? ¿Se califica, no se califica? O sea, nunca vas a estar satisfecho, la verdad, o sea, siempre vas a decir, bueno, no califiqué en este, no califiqué en este otro, o sea, es cierto que nos acercamos, cumplimos algunos objetivos, pero al final, yo creo que la meta importante, el objetivo importante para todos nosotros, es que el equipo pueda participar en la Liga. Profe, este, sobre, regresando un poquito al partido, ¿es cierto que Gallos no ha sabido manejar en los partidos como fuera de visita? ¿Que ha ido a tratar de ganar los partidos cuando debería estar? Mira, yo creo que sí, porque me dejan la enseñanza de Pumas, en uno de los primeros partidos, con Cruz Azul, que fuimos muy, muy, ¿cómo se llama? Muy prudentes para atacar, el mismo resultado contra, contra Veracruz, creo que el equipo contra Tejuana no hace un mal partido, en eso es que me llama ese manejo de partido, saber cuándo atacar bien, cuándo no, cuándo tengo, saber presionar más adelante, entonces, yo creo que en esa, en esa, en esa etapa estoy contigo, no hemos sabido, tener ese equilibrio que normalmente tenemos en casa para sacar buenos resultados. ¿Para hacer un partido perfecto? Tiene que ser, no nos queda otra más que hacerlo perfecto, luego también, no te voy a negar, que jugando mal de repente ganas, pero a uno como tal te gustaría que tu equipo jugara bien y ganara, porque eso pues bueno, significa que el equipo viene haciendo las cosas, y que te digo, aquí lo más importante es que la confianza que tiene el grupo para hacerlo un buen partido. ¿Cómo está el equipo en lo mental? ¿Preparándose? ¿Me voy a pasar un caso adverso que empiezan perdiendo, con toda la presión que tienen, los otros sólidos, los otros? Sí, sí es bien cierto, es bien cierto, que pues bueno, que por ahí se ha dado también, que cuando el equipo va perdiendo, no hemos sido capaces de, de, de levantar los marcadores, ¿no? Pero en la semana trabajamos un poco en ese, en todos esos aspectos, y aquí te digo, lo más importante es no, que no nos gane esa, esa ansiedad de, de que si vamos perdiendo, vamos ganando, y nos, nos volvamos locos, ¿no? Y que en cualquier momento, en vez de que te meten uno, nos pueden meter tres, yo creo que mientras el partido, vaya cero cero, podemos tener chance, de hacer un gol y ganar. Gracias, gracias.